Lo primero que necesitas para dibujar el Amazonas es un marcador negro de punta fina. El Amazonas es una selva tropical ubicada en Sudamérica. Su extensión es demasiado grande como para dibujarla en su totalidad. Imagina una escena en esta selva. Empieza por dibujar un recuadro para esta escena. Con un marcador verde, dibuja la vegetación. Puedes dibujar palmeras y algunos arbustos. Con otros colores, agrega algunos animales. Puedes dibujar un pájaro, ya que abundan en esa zona. Sigue por dibujar una cascada con un marcador celeste. Para esto, utiliza líneas onduladas que simulan el movimiento del agua. No olvides agregar algo de espuma en la caída de la cascada. Y esa es básicamente la manera de dibujar el Amazonas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.